Informativo Proyecto 5 Luego de que ciudadanos acusaran a un elemento de la Policía Municipal de intento de extorsión, tras querer cobrarles 40 mil pesos por la recuperación de un vehículo robado, dicho elemento ya causó baja a la corporación, luego de comprobar la actividad fuera de lo normal a la de su cargo. Así lo dio a conocer el comisario de Seguridad Pública, Víctor Ávila Andrade, quien aseguró que no se tolerarán estas acciones en la Policía Municipal. El tema es que nosotros verificamos como comisaría el número telefónico del cual había recibido la llamada la persona, fue cierto, verificamos también de una persona que señalaban, de agente de policía, y sinceramente sí vimos la relación, obvio que el elemento lo va a negar, pero con la relación del documento, del número telefónico, por ahí procedimos con la ley de Seguridad Pública, por actos graves al servicio, y se procedió inmediatamente a darlo de baja correspondiente, independientemente de las investigaciones o lo que lleve Contraloría. Pero nosotros procedimos, ¿sí?, como marca la ley de Seguridad Pública por faltas graves al servicio. Entonces ese elemento fue, este, no cesado, fue dado de baja inmediatamente como marca el protocolo de la ley de Seguridad Pública del Estado. Y quiero comentarles que Tránsito no tuvo nada, absolutamente nada que ver, es un tema meramente de policía, ¿sí?, y se procedió sin esperar a los temas de Contraloría. Son independientes, pero digo, aquí se actúa conforme al Estado de Derecho y en tiempo y forma. Y así lo platicamos con las personas que vinieron, expusieron, yo de forma personal los atendí, este, venía el presidente de Coparmex, venía la directora de Coparmex, la licenciada Nelly, y estuvo aquí también presente la licenciada Rosalba del jurídico de aquí de San Martín.